Diablos y las Diablos son un grupo. Vamos a dar cinco signos de que su pareja es bien inmadura. A propósito de nuestro tema del día, eres grande, ¿cuándo? Y nos vamos de una con la posición número cinco. Número cinco. Si es joven e inmaduro, no se preocupa por cuidar su imagen, está desarreglado, no se echa una cremita de vez en cuando, no sabe que es un bloqueador solar, porque no le importa como es joven y piensa que va a ser joven toda la vida y que no tiene que pensar hoy en lo que va a pasar en el futuro en su aspecto físico, ¿sí o no? ¿Quién hace eso de estudios, Ana? No, es una universidad muy importante, ¿cierto? No, no, es una universidad de Wachurr, Wachurr, Wachurr. Pero les voy a decir una cosa, también es un tema de cultura y lo digo porque hasta mis 26 años empecé a aplicarme bloqueador. O sea, yo nunca pensé que eso no se necesitaba. ¿Tú tenías 25? Sí. No, ¿27? No, ¿26? O sea, ya es un año con bloqueador en tu vida. Un año con bloqueador, pero te digo, o sea, las personas de mi barrio, ajá, su hacha voz a presente, es muy raro que uno utilice bloqueador a menos de que se vaya a ir al parque, de pronto toda una tarde a jugar o a mesitas o inmediato y uno sepa que se lo tiene que aplicar. Pero entonces es un tema que no es que... Exacto, es un tema de cultura. Uno no tiene la costumbre de que tiene que aplicarse bloqueador. ¿Pero a qué edad dice que empezó a usar protector? A las 26. ¿26? A las 26. A las 26. No, porque ahora hablo de otras cosas, cuando la gente no se preocupa por su aspecto personal, porque tiene que ver también incluso con sus obligaciones, con la responsabilidad adquirida a nivel laboral. Claro, claro. Porque entonces sí tiene que ver con un acto de invadimiento. Pero digamos que hoy por hoy ya a los niños ya se les ve desde los dos o tres años. Ay, aplícale el bloqueador. Los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado, pero bueno. Un adolescente ahora... Interesante, pero discutible. Vámonos. Un adolescente, todo lo que se hace antes de salir, se pega la pelu... Se pega. Antes era agua de panela. Vámonos con la posición número cuatro. Número cuatro. Dicen muchos científicos psicológicos que la inmadurez emocional está directamente relacionada con el miedo al compromiso. Los que no se quieren comprometer, los que llevan saliendo seis años con la misma persona, pero no somos novios, nosotros no somos nada, nosotros nos estamos conociendo... Alejandro, ¿y usted qué? Son inmaduros emocionales. ¿Pan de inmaduros? Inmaduros. Cásense o terminen. Pero si ustedes sí somos novios. Pero lo que digo es que hay parejas que ni siquiera le ponen un nombre así a su pareja o a su relación, porque dicen, pues no me quiero comprometer, sobre todo en el lado del hombre, que viven con pánico al compromiso. Pero Manu llega a los eventos y dice, yo soy la esposa de Alejandro. Y toda la gente. Se llena la boca diciendo que es esposa. Pero si no lo dejan entrar y no me creen. Yo le juro que soy la novia. Sí, ya han venido cinco a decir que son las novias. Y yo te soy la esposa de Alejandro, permiso. Claro que sí, señorita, pase. Sí, señora González. Y dice, yo soy la esposa de Alejandro. Y dice, ya vinieron otras diez. Ya vinieron otras diez. Señora González. La oficial. Siga, señora González, y ya, ahí se acaba el problema. Bueno, mira el compromiso, la posición número cuatro. Vamos con la posición número tres. Número tres. Oiga, viven como si tuvieran 18 años. O sea, ellos no pueden dejar de jugar, de ser inmaduros, de tener de pronto sus juegos en la casa, de priorizar el juego de Play, el Xbox, el partido con los amigos. Viven convencidos de que tienen 18 años a pesar de que ya tienen 20, 25, 30. Y siguen con actitudes bastante infantiles. ¿Pasa o no pasa? Van a jugar fútbol con los compañeros de la oficina y estaleta pata. Llegan con las rodillas inflamadas, así que, ¿por qué? Señor, eso sí, que son inmaduros. Sí. Los dos estamos aquí analizando. Pasa, ¿por qué lo hago a su novia? Es que por inmaduro. ¿Sí? Loca esa. La voy a matar con mi rayo paralizado. Buena, 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 buena. Para eso quieres que intervenga. Los que no le paran bolas a la novia por jugar Play, yo estuve en una época así. Uy, grave. Yo estuve en una época así. Pegado a ese control. No, pero era la super chimbita al lado. Y apostando con los amigos. Sí, yo hacía ir a mi novia. ¿Cuál es súper chimbita? Usted no tenía novia súper chimbita. Esa única chimbita ha sido Karen. Sí, sí, no, 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 no. Yo estuve en unas muy bonitas, muy bonitas. Yo soy feo, pero gustador. Oiga, tenía unas que iban a mi apartamento de soltero. Ajá. Y yo invitaba a mi mejor amigo y ellas eran sentadas al lado y nosotros jugando Guitar Hero. No, hágame el hijo de madre, por favor. Saludos para toda la gente en Alhambra, California. Dicen que efectivamente, Carlitos, allá es de madrugada. Sí. Y que ellos todos los días desde las 4 de la mañana se conectan porque trabajan muy temprano y se conectan con nosotros. Ah, bueno, me alegra. Alhambra, California, también conecta. Alhambra. Bueno, posición. Y Juan Rey también, pero sí, esa. Muchas gracias. Posición, 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 número 2. Número 2. Número 2. Oigan, ¿es Ismaduro o Ismadura si no se preocupa por sus finanzas? Si gasta lo loco, si plata que le entra, plata que sale, si no ahorra por ninguna razón. Es una persona que no piensa en el futuro de Ismadura. ¿Usted es así, Loki? No, él dice que es así, pero es mentira. Yo soy de Rochón. No, soy juicioso. ¿A Rochón, dijo? Juicioso. También, también. No, tú no eres juicioso porque estás juicioso con la finca de Raíz y las cosas, que el apartamento, que la gente, esto ya eres juicioso. Pero, pero, también, Juan, el día de gastarse, gasta. Yo el día me he pensado como a mis amigos y caminen todos y pedimos un gugu y siete pitillos. Ah, está de vida. Pura mentira, acá no ha traído ni un vaso con agua que le he ido rogando desde las siete de la mañana. Qué tristeza. Y es gratis que lo puedo dar. Oye, pero es verdad, si todavía no hablas un presupuesto, porque uno sí debe armar un presupuesto. Ajá. De verdad, uno tiene que ser organizado. No, uno debe hacer la lista de los gastos que tiene, por lo menos en el mes, por lo menos. Aquí está lo de la administración. Claro, aquí está lo del financiero. Yo digo, dice eso, pero es que a mí me cuesta tanto sentarme y decir, esto es para esto y esto es para esto y esto es para esto. ¿Y nadie lo hace por ti? No. Contador, esposa. Claro que sí, la mujer. No, pues el contador sí me maneja, digamos, las finanzas globales, ¿no? Las inversiones y eso. Las fincas, los ya. El de hogar, el de hogar, querido, el de hogar. Ay, antes de que los niños sigan hablando pendejadas, vámonos con la posición número uno. Número uno. ¿Por qué piratica gente irrespetable? Yo, por ejemplo, traté, iba, yo dije, pues ya me dijeron que en un cuaderno escribiera todos mis gastos y todas mis entradas. Y la verdad, no fui capaz ni quiera de comprar el cuaderno. Ay, qué pecado. Sí. Está debiendo. Grave. Inmaduro, para los tierras. Saludos desde Houston, Texas. Todos los días los escuchan. Oigan, en la posición número uno, razón por la que su pareja probablemente es Inmaduro e Inmadura, y es que sus papás están presentes en todos los aspectos de su vida. Uy, qué pereza. Reciben sobre todo, llaman seis veces al día. Eso sí es delicado. No toma una decisión sin antes consultarla con su papá, con su mamá y con los seis días. Suerte es que te digo. Exactamente. Esto es una persona que probablemente todavía es bastante inmadura. Probablemente no, que es bastante inmadura. Bueno, ahí, 520 mensajes diciendo que lo cuente. Échelo. Bueno, entonces si ya no están los niños ahí, yo no quiero que ahorita me escriban, ay, qué falta de respeto, nos escucharon los niños. O sea, no, lo voy a contar porque yo pedí permiso. Con esto me pueden echar, ¿no? También. Básicamente todos los días estamos jugando a qué nos van a echar. O sea, estamos al límite. Lo que pasa es que pasamos es un triunfo personal, grupal. Llega una vieja, una muchacha se llamaba... ¿Es largo o es cortico? Es corto. ¿Es corto? Listo. Se llamaba Hanna. 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 Hanna Uribe. Hanna. Hanna Uribe llegó a una roguería. Bueno, un día fue... Buenas, ¿tiene frecuencia? ¿Cómo es el señor de la roguería? Andes. ¿Tiene qué? Perdón. ¿Tiene frecuencia? Frecuencia, no. ¿De qué me hablan? No sé. No sé. Frecuencia, crema o pastillas o jarabe. Yo no sé. Frecuencia. ¿Qué? Frecuencia. Permítame un segundo, hermano. El boticario, ¿no? Bonita palabra. Boticario, sí. Boticario. Primero, después, por F, firma de la fontina, frilamano, por imágenes. Papetaminopén. Fetifonopén. Platín. Platín. Frilofofín. Firofofén. Platín. 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 Flufloflén. Fluconasol. Flutocacol. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Frecuencia. ¿Será que lo escriben con PH? Que a veces se escribe con PH. Sí, sí. ¿Qué se pronuncia con PH? Pero no, ni majol, pirena matatina, prenomatisol, pripupopeno, fricupopil, fármaco, fritapapurel, culipita. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo se llama? Frecuencia. ¿Qué? Pero no. Frecuencia, pero eso no existe. Eso no existe, señora Hanna. No existe. ¿De dónde sacó eso? Ay, es que ayer fui al ginecólogo y me dijo, mire, a ver si se lava la cuca con frecuencia. Estás en la calle 96.1.